Bueno, vamos a ver, hemos visto un montón de figuras retóricas que son menos importantes que estas que vamos a ver ahora estas son las gordas de verdad las que van a aparecer un montón de veces son simples y las vas a tener que poner porque aparece, vamos, a diesto y siniestro bueno, personalificación, su propio nombre indica lo que es, ¿vale? atribuye cualidades humanas a objetos sin vida tampoco es que sea un lince pase una personificación el viento silbaba vale tampoco hay que ser o la lluvia bailaba sobre el cristal la lluvia no puede bailar pero yo me puedo imaginar que la lluvia son los golpecitos que da el contarse contra el cristal y luego cae fácil, ¿no? la onomatopeia si la vimos, ¿no? sí no estudia no si tú no coges ya que tú cada vez no estudias no sí sí la vimos eh palabras palabras que se parecen al sonido original por ejemplo maullar que hacen los gatos ya está en inglés por ejemplo ladrar es bar porque los perros hacen bar bar de unos ingleses otro onomatopeia ladrar el tic-tac del reloj vale solo un ring y ahora viene el azul el símil aquí pone que compara dos cosas que no son parecidas bueno 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 y se unen con dos con una palabra como como cual así tal por ejemplo no está se lo va a perder las pajaritas de Juanmi son gaviotas son como gaviotas abrazadas al cuello vale fíjate tú el símil que eso hay un momento sin querer qué bonito el lenguaje abrazadas al cuello y también está haciendo una personificación porque una gaviota no puede abrazar cuando uno tiene mojo lo tiene tengo mojo tiene gracia tiene salero habla y te salen las metáforas los similes el andaluz es muy de artista si tú vas hablando y vas saltando metáforas similes unomatopeya pero significa blu 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 cosa que no hace el otro son unos catetos catetos eres tú que no usas el lenguaje para crear belleza yo nada más que abro la boca ya estoy creando belleza es lo que tiene la metáfora es lo mismo que un simil ¿vale? metáfora compara dos cosas sin la palabra como ya está o sea es lo mismo que un simil pero no aparece la palabra como ni tal ni nada sino yo digo que las cosas son lo que son las pajaritas de Juanmi son gaviotas abrazadas al cuello ¿vale? ya está o sea si yo fuera si hubiera la enfermedad esa que entiendo las cosas literalmente yo imaginaría que una pajarita de Juanmi es una gaviota que viene y se me pone en el cuello si yo lo entendiera pero nosotros conocemos los dobles sentidos ¿vale? entonces una pajarita pues tiene dos alas ¿no? parece una gaviota y como se pone en el cuello y se pone y te aprieta pues te abraza el cuello ¿vale? venga han inventado metáforas aquí tiene un montón de ejercicio pero se te ocurre yo que sé ¿qué es una regla? la regla es ¿qué es una regla? eso es solo una metáfora pero es que es una metáfora que es una regla muy buena ¿qué es una regla? No te ocurre nada Tienes que pensar en algo Creativo Que es una regla En una clase La regla es ¿Cómo se llama? ¿Qué llama Harry Potter? La varita Es la varita mágica De las matemáticas ¿Vale? ¿Qué? Bueno, nunca demasiado Hay dos cosas de las que nunca se tiene demasiado Imaginación Y dinero Eso dice O sea, algunos viven con esa Venga, otra cosa ¿Qué es un móvil? Así en plan metafórico El móvil es Uy, es que me hice muy borran cosas Amor ¿Qué es el móvil? Buenos días José, la misma venía Que voy para que no venga mañana Para acá El móvil es ¿Qué es el móvil? Te pone con un móvil así ¿Y qué te recuerda? Es que tiene que ser algo Que te salga así de No sé Sí ¿Qué? ¿Qué haces de los móvil? El móvil E El espejo de mano Moderna Del siglo XXI Se miraban muy guapas Por lo mismo tú vas mirando Solo que en vez de ver para dentro Ves tu cara, ves lo de fuera Pero también das tu cara, ¿no? Nada, y tiene dos o tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video